El Dictamen Online El Dictamen Online Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en El Dictamen Online Hoy que es viernes 3 de julio del 2015 Esta es la información emotiva y solemne resultó la ceremonia de baja del buque destructor de la flota naval del Golfo y de la Armada de México Manuela Sueta, realizada este viernes en el Muelle Turístico con la presencia del almirante secretario Vidal Francisco Soberón Sanz de Marina y el gobernador Javier Duarte Ochoa En su discurso, el almirante Soberón Sanz reiteró el compromiso de actualizar la infraestructura de superficie, tierra y aire de las Fuerzas Armadas y sostuvo que la política impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto de mover a México es una ventaja para garantizar estabilidad y fuerte permanencia del Estado mexicano Tras el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia, quien determinó que en el Estado de Colima una pareja del mismo sexo puede adoptar hijos Según el Amparo 704-2014, en la entidad veracruzana la legislación no lo permite afirmó Ives Domínguez Maldonado, procurador de la Defensa del Menor, el indígena y la familia del DIJ Municipal de Veracruz dijo que a la fecha la legislación estatal no permite la adopción entre parejas del mismo sexo pero en caso de que se modifiquen las leyes en el Estado, tendrán que ser vigilantes de este tipo de procesos de adopción Y visitó el estudio del dictamen online uno de los usuarios de Twitter con mayor número de seguidores en el municipio de Veracruz Paco Hoyos, quien recientemente catapultó desde su red social el caso de los perros de raza Pitbull que atacaban en el fraccionamiento reforma Bueno, es un hobby, yo trabajo desde el área de mercadotecnia de los tiburones Sí Pero desde hace tres años, pues bueno, abrí mi cuenta de Twitter, primero mi cuenta personal y fue creciendo, entonces invitamos cerca de 13.600 seguidores Pues yo creo, para empezar que fui de los primeros, ¿no? Entonces, cuando se genera algo nuevo, pues la gente le empieza a seguir Se quedan, ¿por qué? Porque publico de todo temas que a la gente le gusta, el tema de moda En Facebook En Paco Hoyos, guión bajo, en Facebook Paco Hoyos En Twitter, este idiota Agrupados a través de una red nacional de consejos de investigación científica y de desarrollo tecnológico se buscará que en el presupuesto de egresos de la Federación no se afecten los programas de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero afirmó José Manuel Velasco Toro director del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Hoy en día, los jóvenes necesitan herramientas que los ayuden a desenvolverse en el presente con objetivos claros para crear un plan de vida por lo que el Grupo Impacto Humano desarrolló el taller Viviendo que se desarrollará del 16 al 19 de julio en el municipio de Boca del Río a decir de la organizadora del taller Hilaria Lauren Gómez es de suma importancia darles opciones a los adolescentes jóvenes para que puedan desarrollarse con éxito ya que desde que nacemos vamos copiando todo lo que vemos alrededor y a la edad de 11 a 12 años se canaliza de forma positiva o negativa según su experiencia Dentro del marco de las actividades turísticas en el puerto de Veracruz el Ayuntamiento en conjunto con la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz presentaron la plataforma digital Disfruta Veracruz con la presencia del alcalde porteño Ramón Pogil el Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, Harry Grappa Guzmán y así se dio a conocer que Veracruz cuenta con casi 500 años de historia una plataforma que le da identidad ciudadana en materia de turismo y cultura José Salvatori Bronca, presidente del Comité de Carnaval de Veracruz comentó que la iniciativa de reforma a la Ley de Salud y el Código Penal para una Juventud Segura y Libre de Alcohol presentada por el Ejecutivo Estatal es una oportunidad para rescatar el carnaval como tal esta festividad es una gran ventana para impulsar a Veracruz en materia de turismo dijo que dicha restricción permitirá a la ciudadanía y a los visitantes disfrutar las fiestas del Rey Momo en todo su esplendor Intensas lluvias se presentarán en el transcurso del fin de semana en el Estado de Veracruz especialmente en la zona costera de la entidad informó la Secretaría de Protección Civil las actuales condiciones son derivadas de una vaguada establecida en el noroeste del país y el paso de las ondas tropicales número 12 y 13 con eje sobre el sur de la sonda de Campeche y frente a Quintana Roo las cuales mantienen el flujo de aire cálido y húmedo hacia el territorio nacional y en información nacional las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Evaluación de los Docentes obligaron a la Secretaría de Educación Pública a establecer dos etapas de evaluación para el concurso de ingreso promoción a cargos de dirección, supervisión y asesor técnico pedagógico en la educación media superior el concurso será aplicado este sábado, domingo y lunes en 30 entidades de la República salvo en Oaxaca, Michoacán y una parte de Chiapas para quienes se ha considerado una segunda fase informó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente la Procuraduría General de la República abrió la posibilidad de que el ex líder de los autodefensas José Manuel Mireles pueda eventualmente salir de prisión ya que dejó en manos de un juez de determinar si mantiene o no el autodeformal prisión que existe en su contra por delitos contra la salud y portación de arma en un comunicado la dependencia informó que se desistió del recurso de revisión que en abril pasado presentó el Ministerio Público Federal contra el amparo que un tribunal unitario le concedió a Mireles y coacusados La bancada del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados exigió nuevamente que las autoridades electorales le retiren el registro como partido político al Partido Verde pues asegura que no solo inovó en cuanto a prácticas para violar la ley electoral sino que con total cinismo desafió a la autoridad cuando le ordenó suspender actos concretos dentro de las campañas a través de un comunicado los diputados federales Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame dijeron que estos elementos representan un mal precedente para futuras contiendas Y en información internacional, al menos 18 policías, 30 insurgentes y dos civiles murieron en un ataque talibán a varios puestos de control de las fuerzas de seguridad en el este del país y los enfrentamientos que estallaron entre ambos bandos Centenares de insurgentes armados lanzaron a primera hora de ayer un ataque contra varios puestos de control del distrito de Khaldrish en la provincia de Maidan, Wardak, donde continúa el intercambio de fuego dijo Atulat Kognabhi, portavoz del gobernador regional Y un ataque aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico mató el mes pasado en Siria a un líder destacado de ese grupo yihadista, informó hoy el Pentágono El yihadista fallecido es el tunecino Tariq bin al-Tahar bin al-Falik al-Awi al-Harsi que estaba sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro desde septiembre pasado y por cuya captura a Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares al-Harsi, dijo un portavoz del Pentágono, el capitán Jeff Tepis La operadora telefónica recomendó un uso moderado de los teléfonos celulares durante los actos masivos que protagonizará el Papa Francisco en las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil país que visitará del 5 al 8 de julio ante la alta concentración de personas que se espera en esos eventos que previsiblemente congregarán a más de 1.5 millones de asistentes cada una la compañía aconsejó dar prioridad a los mensajes cortos de texto sobre el uso de servicios de voz y datos móviles Y en las finanzas, la crisis de la economía griega llega este domingo a su momento crucial con el referéndum en el que los griegos decidirán si aceptan o no la propuesta que los acreedores internacionales han presentado al gobierno Grecia fue el primer país de la Eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y el único en contar con dos planes de rescate internacional aprobados en 2010 y 2012 por un valor conjunto de 240 mil millones de euros En el deporte internacional, el Chelsea londinense ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con el Mónaco para la incorporación del delantero colombiano Radamel Falcao que la temporada pasada ya estuvo cedido en el Manchester United Estoy muy contento de incorporarme al Chelsea y ya estoy deseando comenzar los entrenamientos y ayudar al equipo a retener el título de liga y a conseguir éxitos en Europa indicó Falcao en un comunicado en la web del Chelsea Un documental sobre la cantante británica Amy Winehouse con imágenes inéditas y declaraciones de sus familiares y amigos se estrena hoy en el Reino Unido La cinta titulada Amy que relata el ascenso y caída de la cantante fallecida en el 2011 llega esta noche a los cines británicos bajo la dirección de Asit Capadia Será el próximo 24 de julio cuando salga la venta física y digitalmente el inicio primer material discográfico de Alcaza y del cual se desprenden sencillos como Caleidoscopio y Déjame Entrar En su más reciente visita al estudio del dictamen online Al comentó que se destaca por ser cantautor y músico a sus 17 años Su empuje quedó demostrado tras la presentación de su debut en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional Hola, mi nombre es Atil Garza y quiero mandarle un gran saludo a todos los lectores del dictamen Recuerden que nos vemos el 11 de julio en el Fernando Gutiérrez Parrios Y miren estas, las redes sociales empiezan a constituir gigantescas bases de datos que sirven de lentes para conocer mejor la naturaleza humana así como los comportamientos y las conexiones de las distintas sociedades Twitter es una plataforma global que pese a funcionar igual en todo el mundo no se usa de la misma manera hay distintos patrones de tuiteo así que es una lente muy interesante, una ventana a través de la que estudiar cómo verían las distintas culturas Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana sábado también hay noticias aquí en el dictamen online Pásenla bien, que descansen